y no olvidemos que nuestros con nacionales en Estados Unidos también están ejerciendo su derecho al voto de hecho en Estados Unidos hay 17 centros de votación habilitados en 15 ciudades y para conocer los resultados preliminares de cómo estuvo la jornada en este domingo 20 de agosto ya se encuentra con nosotros Daniel Collín para que nos brinde esas estadísticas adelante Daniel Collín cuáles son los resultados preliminares muy buena tarde estimado televidente y es que justamente estamos en el centro nacional de información a la espera de que pues se coloque en cero la base de datos y comience ya la apertura para que a las seis de la tarde arranque la recepción de resultados en torno a esta segunda vuelta sin embargo lo que corresponde a voto en el extranjero la junta electoral de voto en el extranjero está informando que ya cerraron los centros de votación de la circunscripción electoral sueste de Miami Orlando Atlanta Raleigh Carolina del Norte y Charlotte en el noeste Queens Nueva York Trenton y Arlington Virginia hasta el momento se tiene más de un mil votos recibidos en los 17 centros de votación falta muy poco para el cierre de la circunscripción centro y oeste sin embargo tal y como lo han indicado pues estarían pues contabilizando estos datos en el momento en que se habilite el programa por lo cual se estará realizando una actividad acá en el centro nacional de información con imágenes de Iván Barrera informó Daniel Coyín muchísimas gracias Daniel Coyín ahí tenía usted las estadísticas preliminares según lo que han indicado las autoridades en el centro nacional de información de hecho en este proceso es algo muy importante mencionar que se incluye el voto en extranjero ya cuando se hace la contabilización de las cifras de manera preliminar usted también va a tener todos los detalles acerca de lo que va aconteciendo en los Estados Unidos ya con algunos cierres de centros de votación recordemos que son 17 centros de votación en 15 ciudades que han sido habilitados para los connacionales conocemos detalles de lo que trasciende a nivel departamental Joel Ramírez desde Santa Rosa nos da detalles específicamente declaraciones del presidente en este caso de la junta departamental quien se refiere al desarrollo de la jornada en los diferentes municipios gracias compañeros seguimos en cobertura desde Cuilapa Santa Rosa ya a pocos minutos de finalizar lo que es esta fiesta cívica a pocos minutos de que se cierren los centros de votación vemos una mayor afluencia de personas que dejaron para de último poder venir a emitir su voto estamos con Marvin García para que nos platique un poco de cómo se vivió esta fiesta cívica en el departamento de Santa Rosa Marvin muchísimas gracias en efecto vimos la población que salió a emitir su voto en el caso nuestro como junta electoral departamental visitamos varios municipios de Santa Rosa en el cual pudimos visualizar que por parte de la mañana hubo poca afluencia de votantes sin embargo hemos visto que por la parte tarde como ustedes pueden observar hay más afluencia de la población el cual pues ha venido aún a emitir su voto y estamos a pocos minutos podríamos indicar para que se cierren las votaciones a nivel nacional y estamos pues ahí sí que contentos porque como junta electoral departamental hemos hecho nuestro mayor esfuerzo y trabajo para que esto pues se lleve como muy bien ya lo indicaron todo como una fiesta cívica entonces podemos también indicar de que gracias a Dios todo ha transcurrido sin ninguna novedad hemos recorrido gran parte de nuestro departamento y pues hemos visto con buenos ojos de que la población pues ha estado segura porque hemos llevado mesas técnicas con anterioridad al cual le suplicamos a las autoridades locales y que nos pudieran apoyar y no sé si ustedes se dieron cuenta que pues vimos gran cantidad de fuerzas combinadas policía nacional civil militares el ministerio público que estuvo presente en cada uno de los centros que para nosotros fue satisfactorio debido a que pues todo ha transcurrido con plena normalidad esto quiere decir que no hubo ningún intento de incidente ningún incidente ningún municipio gracias a Dios no no hemos tenido mayor incidente por violencia y pues le damos gracias a Dios porque pues todo ha transcurrido con plena normalidad y pues hasta el momento ya hemos este contactado a las diferentes juntas municipales el cual nos indican de que todo está transcurriendo con plena normalidad marvin qué pasa con las personas que están viniendo ya pocos minutos de que se cierre este centro de votación sigue viniendo más personas pero al momento que se cierre qué pasa con las personas que están dentro si ellos se pueden emitir este su voto porque así lo establece la ley guatemalteca no obstante aquellas personas que no se encuentren dentro de cualquier centro de votación pues estas definitivamente no podrán emitir su sufragio pues en el caso acá de culapa como muy bien lo observan hay muchas personas todavía que si se llegara a las seis de la tarde pues y ellos se encuentran acá dentro de las instalaciones pues efectivamente pueden emitir su voto luego qué sucede viene el conteo de votos si luego pues viene nosotros nos hacemos presente como junta electoral departamental que aquí vamos a recibir a todas las juntas municipales ya ellos después de las seis pues hacen el conteo respectivo para que cuando ellos tengan ya las actas finales puedan venir y nosotros acá los vamos a estar recibiendo para posteriormente trasladar toda esa información a sede central esta será la sede que recibirá todas las actas de los municipios si si este es nuestra sede acá estaremos presentes recibiendo a las juntas municipales a la hora que ellos pues tengan ahí sí que venir acá pues nosotros vamos a estar acá trabajando arduamente para que esto pues culmine como tiene que finalizar con ahí sí que con todo lo que está establecido en la en nuestra legislación electoral y de partidos políticos gracias marvin marvin garcía presidente de la junta electoral departamental de santa rosa nos dio a conocer este resumen de cómo se vivió esta fiesta cívica en el departamento de santa rosa podemos observar todavía como familias enteras vienen a emitir su voto minutos minutos antes de que se cierre el proceso electoral regresamos con ustedes compañeros al ser principal joel ramírez nos informó desde santa rosa gracias por el detalle usted ve el número en pantalla quedan seis minutos para que los centros de votación cierren es y de esta manera se estaría iniciando con el escrutinio de los votos ha sido un gusto acompañarlos a lo largo de esta jornada con lubianca sánchez nosotros nos despedimos exactamente quedan a cargo de otro equipo de profesionales de tn 23 que ya estará acompañándole hasta el cierre hasta que se conozcan los resultados de estas votaciones quedan pues allá en manos de los profesionales de tn 23 vamos a una pausa pero quédese con nosotros enseguida volvemos hasta pronto en manos de los profesionales de tn 23 vamos a una pausa